¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente, gente, si me seguís en Instagram Y me mandáis una media diciendo que venís de YouTube Y ya lo que queráis, ¿vale? Venís de YouTube es básicamente para enterarme que venís de aquí, ¿vale? Pues básicamente os pego los saluditos de los vídeos, ¿vale? Y aparecéis por aquí Así que nada, gente Espero que os muera la reacción Y vamos con ella, no me alargo Que luego os quejáis y con razón ¡Vámonos! ¿Qué va a pasar? ¡Ojito! He oído algo por Insta, ¿vale? He oído algo por Insta Pero no tengo ni idea de qué era Así os lo digo No tengo ni idea de qué era Y... Se oían muchas cosas Pero no oía realmente nada No le entendía nada Vamos a ver qué pasa en la canción Realmente Pero puede pegar bombazo, ¿eh? ¡Ojito! Puede pegar bombazo Eso es una guitarra, ¿vale? Algún día aprenderé a tocarla perfectamente ¿Qué cojones que estoy escuchando? ¿Y por qué se oye tan bajo? No sé, ¿qué estoy escuchando? ¿What the hell? Desde que te vi Yo me fui gente Y va ahí tranquilamente O sea, no hay un beat Es como una guitarra y ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Hala! Esto es grandísimo Le están diciendo Mira, escúchame Que si no le das like Y te suscribes Actualmente Te cae la grieta hasta de forno Y que te cae un elefante Pues te puede caer Ten cuidado Nada, gente Pasada, ¿eh? Una pasada O sea ¿No le pillo el ritmo? Porque no le pillo el ritmo Habéis visto que cuando he entrado Me he quedado súper parado En plan, ¿qué pasa? Pero seguramente le pillo yo el ritmo Esto es lo que sigue la canción Le pillo yo un buen ritmo ¡Qué guapo! Cada vez que dice No, 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 no Y va cambiando la chavala de al lado Vale, va con flow Va con flow Y no, es un videoclip raro, ¿eh? Es un videoclip raro Porque siempre los videoclips Me parecen espectaculares Pero es un videoclip rarillo Yo lo diría rarillo rarete Cuidado Esta parte está guapísima Me suena a la chavala de algo Os lo prometo Me suena a la chavala de algo Me suena a la chavala de algo Y no sé de qué verga es No sé de qué me suena Pero es brutal O sea, es brutal Vale Cosas de esta acá Parte del videoclip que me encantan Le estoy empezando a pillar el gustillo A ese pedazo de estribillo Hostia, ¿habéis visto cómo rimos? Me parece Licky la saca temas Saca temas cada mucho Pero saca temazos ¿Vale? ¿Vale? Hasta ahí vamos Y qué más, qué más gente Por ahora yo creo que vamos ahí O sea, me parecen temazos Me encanta porque tiene la voz muy filtradita La voz muy bien hecha La voz muy cuidada O sea, la voz muy cuidada No como en otras canciones Que tal y cual Pero tiene la voz muy cuidada Tiene la voz muy bien hecha En esta canción Y yo creo que casi en todas O sea, es que recuerdo temas Recuerdo temas de Eliki Las que me encanten Y hubo uno que era espectacular Pero no me acuerdo el nombre Pero sí me acuerdo más o menos del flow Pero tiene siempre la voz muy cuidada Y me parece eso Un trabajazo por parte de siempre Que yo supongo que se la producirá Siempre el mismo Y eso es una de las cosas Que más destaco de este hombre La voz que la tiene ahí muy cuidadita Y muy perfecta ¿Habéis visto otro flow? Gente, ya lo he visto con vosotros cuatro veces ¿Habéis visto que ha tirado la parte rápida Al principio y luego ha sido normal? ¿Habéis visto ese flow, gente? Ya lo llevo avisando Que se está llevando mucho este flow En el agosto No sé qué pasa Qué pasa que le ha pillado A todos los cantantes con Trabajito Y luego ya Normal No sé qué tiene ese flow Si da visita o algo Pero es increíble, gente La parte está buenísima O sea Está muy guapa Esta parte está muy guapa Como siempre tenéis el videoclip en la descripción Gente Totalmente Si lo queréis ver sin micareto Y sin estas explicaciones ¿Vale? Estas explicaciones Estas impresiones que me dan Básicamente Siempre en la descripción Gente ¿Crees que se iba a acabar? Hostia Está muy tremendo Está muy tremendo De verdad Muy tremendo Tanto el videoclip Como la canción Tremendísimo, amigo Se te la sacaste Te la sacaste Ore tú Guapísima, gente Guapísima Me mola Que flow Que flow tienes, tío Que flow tienes Te lo prometo Me gusta mucho el flow Que tiene este hombre O sea Vaya pantallazo ¿Vale? Me da una iluminación Que parezco aquí Yo sé Una paloma mensajera Básicamente, gente, eso Flow Flow Me llama Flow Me lleva flow Me lleva estilo Me lleva La voz muy cuidada Me lleva Esta canción me transmite positividad Te lo digo Esta canción me transmite positividad Cuando me viene Cuando me viene Perdona El estribillo ¿Vale? Se me va Se me va el santísimo Digo Arriba españita Y me transformo, tío Me da positividad Buena canción, amigo Muy buen temiking, tío Muy buen temiking Y básicamente Es que es espectacular Los diseños O sea Nada Claro que sí Ya está Ya está Ya está Ya está Te lo hiciste Guacho Te lo hiciste Nada No tengo nada que decir No tengo nada que decir Gente, me parece espectacular Sabía que la izquierda Tenía estilo Tenía flow Tenía lo que tiene que tener Un artista Para petarlo Y joder Pero no sabía Que tanto O sea Con esta canción Me ha demostrado realmente Que tiene mucho flow, tío Me gustó mucho la canción anterior Aunque no la reaccioné Y la de tan bien Me parece brutal ¿Vale? Esa es la que me refería antes Y básicamente Gente, si me ha molado De verdad Dejad vuestro like Suscribiros, amigos Y nada Si me queréis seguir por Instagram Ya sabéis Aviso ahí de todas las cosas Aunque sean Las 4 de la mañana en España Y la mayoría que me siga por Instagram Esa de España Y diga a este chaval Que hace despierto Yo también aviso, gente Así que nada Espero que os mole Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor gente Chao Chao